Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Copa Talento Colegial Ranger, I need an angel I need an angel I need an angel Save me from myself Holy my savior To keep my heart upon a shell I need an angel 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 To save me from my pain I need an angel To light the skies along the way I need an angel I need an angel Fue un partido muy luchado en el medio campo Disputado siempre los 50 minutos que se juegan Cuando pudimos sacar adelante resultados Trabajando una semana con el profe Siempre unidos En busca del resultado que al final queremos ser campeones Gracias por ver el video